Durante la madrugada, un sujeto de entre 25 a 30 años de edad caminaba por calles de la colonia Polanquito en el municipio de Guadalajara, cargaba con una mochila, de repente se encontró con policías del estado y se echó a correr. Esto generó una persecución hasta que el sujeto no tuvo escapatoria y se logró detenerlo. Había arrojado la mochila, pero al revisar el contenido, los elementos policíacos se percataron de que, dividida en pequeñas bolsas de plástico, estaba una cantidad importante de droga, de la conocida como cristal. Esto sucedió en la calle Susana Ortiz, al cruce con la calle Cayetano Esteba. En total, eran 30 dosis de droga las que se encontraban dentro de la mochila. Fue debido a esto que el sujeto quedó detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para averiguar si está involucrado en otro tipo de delitos. La zona donde se generó esta detención permaneció bastante resguardada por unidades de la policía hasta que se retiró al detenido. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Suscríbete al canal!